Bueno, pues ya estamos aquí, como siempre, en directo. Durante esta semana se está celebrando en muchas ciudades el Día del Pueblo Gitano, donde tratan de reivindicar su historia, su cultura y su aportación a la sociedad. La población gitana está presente en España desde hace más de cinco siglos y su trayectoria histórica ha estado marcada por persecuciones e intenciones de exclusión social. Actualmente, la población gitana española se calcula en alrededor de 750.000 personas, repartidas sobre todo en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. Castilla y León cuenta con un censo de 26.500, es la sexta con mayor población. Más de la mitad se ubican en las capitales de provincias, sobre todo en Valladolid, Burgos y León. Bueno, vamos a hablar del Pueblo Gitano y lo vamos a hacer con dos personas que trabajan a diario para conseguir esa igualdad tan deseada y, sobre todo, acabar con ciertos estereotipos muy arraigados en la sociedad española. Tenemos vosotros a Mar Fresno, es la directora de la Fundación Secretaria de Hojitano de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches, Mar. Muy buenas noches. Y a Selene de la Fuente, que es técnico de igualdad de trato de esta fundación. Él es gitana y, además, las clases en la Universidad de León. Él es licenciada, estás haciendo un doctorado, lo hemos dicho. Bueno, el último informe FOESA recoge que tres de cada cuatro personas gitanas se encuentran en situación de exclusión, 54% de ellas en exclusión severa, y es más del doble que hace unos años. ¿A qué se debe este incremento, Mar? Bueno, realmente podemos decir que la población gitana, fundamentalmente, se encuentra en situación de exclusión y de vulnerabilidad y es un problema estructural y un problema multidimensional. Quiere decir que no es que sea de ahora, sino que viene de décadas anteriores. Los efectos de la crisis de la COVID-19 han hecho que no se hayan mejorado, que las políticas sociales no hayan revertido esa situación que está viviendo la propia comunidad gitana. Indudablemente, los efectos que estamos viviendo ahora mismo como sociedad, como es la inflación o la grave crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania, también afecta al conjunto de la ciudadanía, pero afecta más a los grupos en exclusión social, concretamente a la población gitana, porque hay elementos de la población gitana en los que todavía no hemos salido de esa situación de exclusión social. Elementos como son la vivienda, como es la educación, situaciones claves para abordar la inclusión efectiva y real de la población gitana. Selene, hay una idea muy generalizada de que la mayoría de los gitanos no trabaja o se dedica a labores que no cotizan a la seguridad social. De hecho, en España, uno de cada diez jóvenes que no estudia ni trabaja es población gitana. Es verdad que no se puede generalizar, pero ¿qué se puede hacer para cambiar estos datos? Yo creo que hay que tener en cuenta, como bien decías, la historia del pueblo gitano. Hay que darse cuenta que hasta que no llegó la Constitución, no había una obligación de una escolarización. Entonces, esa forma de vida normalizada no se ha tenido hasta hace muy poquito. Por tanto, es necesaria la presencia de referentes, de personas que rompan con estos estereotipos y que muestren, como digo, una realidad normalizada. Sí que es cierto que ha habido muchos cambios y cambios muy positivos. Y, de hecho, estos datos que dices son ciertos, pero también hay muchos otros más. ¿Por qué ocurre? Que la sociedad mayoritaria tiene unas ideas, y unos prejuicios y unos estereotipos de la comunidad gitana que no son así. ¿Por qué? Porque hay una realidad diferente. Hay muchas personas gitanas que trabajan, que estudian y que tienen una vida completamente normalizada. Pero es un ejemplo, Selene. Te has roto estos estereotipos, digamos. ¿Te fue muy difícil, te resultó muy difícil llegar a donde has estado? A mí, personalmente, no. No he tenido ningún tipo de obstáculo, de discriminación, más allá de algún comentario desafortunado de algún compañero, pero... ¿Internamente en tu familia tampoco y en tu entorno? Claro, ahí voy. Entonces, yo creo que la cuestión es que mi perfil físico quizás no corresponde con el perfil que hay racializado de las personas gitanas, y por eso, de primeras, no me identifican como gitana, y mis apellidos tampoco son los comúnmente asociados con los gitanos. Por tanto, yo no he sufrido una discriminación directa en mis carnes. Pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, he ido a tiendas con mis primas que sí que tienen un perfil físico mucho más marcado... Lo has notado. Sí que lo he notado. Según el estudio, el alumnado gitano en secundaria, realizado por vuestra fundación, un 64% del alumnado gitano no concluye los estudios obligatorios frente al 13% del conjunto del alumnado. El índice de abandono escolar es muy alto, muy temprano. La juventud gitana se sitúa casi en el 64%. ¿Cómo se puede incrementar la escolarización y evitar el absentismo? Me imagino que lo primero tienen que ser las propias familias gitanas, ¿no? Sí, indudablemente las familias gitanas tienen mucho que decir en esto y son las propias familias gitanas las que tienen que poner en valor la educación y Selene lo comentaba antes. También necesitamos referentes. Existen todavía muy pocos referentes dentro de la comunidad gitana de niños y niñas que hayan concluido la educación obligatoria y que estén en estudios posobligatorios. Entonces, nos interesa cada vez más visibilizar esos gitanos y gitanas que ya están en esos estudios posobligatorios. Esa es una de las situaciones o una de las claves en las que podemos abundar. Es necesario abordar lo que tú dices, el fracaso escolar, porque afecta de sobremanera a las minorías y a la minoría gitana. La escolarización del pueblo gitano prácticamente es el 100%. Casi todos los niños y las niñas están escolarizados, pero necesitamos que la escolarización se produzca a edades muy tempranas, que se vea el centro educativo como un lugar en el que la comunidad gitana se sienta cómoda, también porque se conozca su historia y su cultura, la cultura del pueblo gitano, y eso también es importante ir incorporando en los currículums del profesorado, en los currículums educativos. En esta comunidad autónoma precisamente hemos sido líderes en generar la historia y la cultura del pueblo gitano para las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. Y luego, a partir de ahí, necesitamos programas y medidas específicas que aborden situaciones que tienen que ver con el fracaso escolar de la comunidad gitana. Programas que trabajen de una manera intensiva el apoyo educativo y la orientación educativa que se ofrece tanto a las familias y a los niños. Para que haya sobre todo una continuidad, porque son muchos los niños que empiezan en el colegio y cuando llega a lo mejor ya la ESO normalmente abandonan. Hablabas de la cultura y de la historia gitana, están viendo una pantalla ahí que yo no sé si mucha gente sabe lo que significa. Es la bandera del pueblo gitano, porque es una rueda que simboliza, bueno, pues que era un pueblo nómada que viajaba por el mundo. Antes que es el cielo y la tierra. El azul es el cielo y lo verde es la tierra. Vamos a hablar de la nueva ley de igualdad de trato, que además hay novedades porque modifica el código penal para incluir un término del que vamos a hablar mucho a partir de ahora que es el antigitanismo como un delito de odio específico. Y hay de hecho sentencias en Castilla y León, si no me equivoco, en Burgos en este sentido. ¿Qué ha supuesto o qué va a suponer esta norma para el pueblo gitano, Selena? Yo creo que exista una ley que ocurría vamos a partir de una explicación previa. Hasta antes de la entrada de esta ley muchas conductas discriminatorias que no conseguían la gravedad de un tipo penal nos quedaban totalmente impunes porque no se podían denunciar, no se podía acudir a los tribunales. ¿Por qué? Porque no estaban tipificadas. Por tanto, quedaban, como digo, totalmente impunes. Esta ley que busca sancionar todas esas conductas discriminatorias que no llevan y que no alcanzan ese tipo penal. ¿Qué va como consecuencia primera? Bueno, yo creo que es una acción de choque contra la discriminación de manera en primer plano. y sí que es cierto que esta misma ley ha incluido como muy bien decías con sus enmiendas la modificación en el código penal. ¿De qué manera? Incluyendo el término antigitanismo en el 510 en el delito en el tipo específico de los delitos de odio y también en el artículo que lleva las agravantes. ¿Por qué era necesario incluir el término antigitanismo si el propio texto legal ya decía textualmente cualquier motivo relacionado con la raza la etnia la religión ahí ya se concreta y que la pertenencia étnica estaba ya tipificada. ¿Pero qué conlleva esto? Que los jueces los tribunales y todos los agentes clave y sobre todo la autoridad judicial que es la responsable de aplicar las leyes cambie su perspectiva y tenga como digo una mente más abierta y se tenga muy en cuenta que el antigitanismo es un tipo de discriminación específica que otros colectivos no sufren. Al igual que está recogido el antisemitismo también se ha querido dar esa importancia al antigitanismo. Mar, en Castellón consideráis que la presencia de la población gitana en organizaciones y en ámbitos de participación es bastante baja de hecho en el uniforme que me has pasado hace unos días destacáis que incluso asociaciones o provincias donde ya no hay asociaciones o que se están perdiendo ustedes pelean constantemente por la imagen social de la comunidad gitana para que cambie ¿cómo pueden participar más en la sociedad y en la cultura el pueblo gitano? Porque claro hay una idea también muy extendida de que son los propios gitanos los que no se quieren integrar con los payos. Sí, bueno hay una idea extendida un prejuicio o un estereotipo indudablemente el informe que pasaba y que hablaba es eso el movimiento asociativo gitano de Castilla y León es un movimiento asociativo muy escaso casi residual y con muy poca presencia por contra de otras comunidades autónomas donde existen movimientos asociativos muy fuertes y eso también te permite que de alguna manera todo lo que vas demandando hacia los poderes públicos lo puedas hacer consensuadamente y colegiadamente y con la voz de aquellos que son los ciudadanos que precisamente sienten en primera persona esa necesidad. Hablábamos de la posibilidad de participación de la necesidad de participación de la comunidad gitana en todos los ámbitos en el ámbito educativo en el ámbito político y esta etapa que estamos viviendo Hay tres diputados en el Congreso Nacional que son gitanos. Exactamente esta etapa es muy importante porque hay tres diputados gitanos de diferentes formaciones políticas que precisamente lo que han avanzado es que haya una subcomisión y que se haya aprobado recientemente un pacto contra el antigitanismo y la inclusión social del pueblo gitano indudablemente es la voz de aquellas personas que representan el sentir de un pueblo entonces esos niveles de participación a nivel de política o de otros estamentos todavía no son grandes niveles de participación necesitamos que se avance mucho más en ello yo creo que a la sociedad en general nos cuesta la participación no es algo en exclusivo de la comunidad gitana a la sociedad en general nos cuesta y a la propia comunidad gitana también más entonces es muy necesario que se avance en eso y que a la hora de avanzar en esos movimientos asociativos también la mujer esté presente el tema de género esté muy presente es muy importante avanzar en las cuestiones de género de la comunidad gitana la ley gitana y las costumbres gitanas siempre se ha dicho que son muy machistas eso sigue siendo así Selene me imagino que yo no sé si lo has sufrido en tus carnes cómo se puede avanzar o no sé si se ha avanzado en los últimos años en ese sentido para evitar ciertos comportamientos ciertas costumbres los patriarcas gitanos siempre son hombres a mí me gustaría dar un matiz a esa afirmación y es que la sociedad es machista por tanto la comunidad gitana como miembros de la sociedad española hay muchos artículos que dicen y es verdad eso que dices tú que somos igual de machistas los hombres que payos que los hombres gitanos lo que pasa es que es verdad que a veces parece no sé muy contradictorio explícanos como digo la comunidad gitana forma parte de la sociedad y por tanto tiene unos usos y unas costumbres por tanto entonces sí que hay cierto machismo pero no mucho más lejos que el que hay en la sociedad mayoritaria ¿qué ocurre? que quizás ese desfase generacional yo siempre lo digo con que la comunidad gitana es un reflejo de la sociedad española mayoritaria hace unos años atrás entonces por eso digo no creo que haya ciertas conductas discriminatorias o sea machistas específicas del pueblo gitano porque muchas de ellas que se creen que son machistas no tienen nada que ver y no hay un patriarcado de hecho sí que en las casas hay un matriarcado y la mujer tiene ese rol de dotar de valores de educar que el hombre no lo tiene cuando hablamos de la integración de los gitanos al resto de la sociedad uno se le viene a la cabeza una imagen que es la de los poblados gitanos los guetos muchas veces de gitanos da la sensación de que los gitanos quieren vivir siempre juntos yo no sé esas políticas o esos proyectos de realojo que bueno se han dado en muchas ciudades aquí por ejemplo en Valladolid si han surtido efectos y realmente sirven para algo claro realmente las políticas de realojo han servido para mucho han servido para que la población gitana pueda salir de una situación de infravivienda en la que estaba viviendo pero es cierto que todavía quedan aunque muy residualmente situaciones de segregación y situaciones de chabolismo esta comunidad autónoma no es de las cada vez menos en Castilla y León se han reducido muchísimo exactamente actualmente además está realojando uno de los poblados más grandes que existen en esta comunidad autónoma en la localidad de Burgos pero crean otras provincias que todavía soportan ese chabolismo y referente a lo que tú decías del proceso de dispersión de la propia población a veces no tienes los elementos necesarios para hacer una buena dispersión indudablemente y te vas a barrios donde el nivel económico de las viviendas es más bajo pero también yo pregunto una cosa muy concreta cuando hay un poblado gitano y se lleva a cabo un proyecto de realojo en el que las familias se dispersan por diferentes barrios ¿esa integración funciona o no funciona? Funciona tenemos provincias y provincias de Castilla y León donde el realojo ha sido posible hacerlo en todos los barrios hacer un realojo de dispersión de familias trabajar con las familias con procesos de acompañamiento a lo que es la vivienda normalizada y funciona y realmente funciona hay en otros sitios donde bueno pues a veces se ha concentrado más población gitana y terminan siendo barrios más vulnerables donde viven más población gitana o más población con unos escasos recursos económicos pero también es cierto que aquellos gitanos y gitanas que pueden salir de esos barrios y de esos entornos lo han hecho ¿y la administración está trabajando por buscar una vivienda digna muchas veces a esta población por esa infravivienda y esas condiciones a veces bueno son muchas familias normalmente las que viven en un piso de 40 metros de 50 metros yo creo que ahora mismo se dan los elementos para que se pueda hacer y en general se están haciendo queda una situación muy residual y muy estructural del chabolismo que depende como tú bien dices de la voluntad de los políticos y eso es lo que tiene que marcar que haya voluntad política de quienes lideran las políticas de vivienda o políticas de otro tipo para que aborden esas situaciones de determinadas localidades sabiendo que van a ser situaciones complicadas y que eso a veces a los políticos bueno pues no presiona sino todo lo contrario la sociedad en general presiona a veces para que no se produzcan esos realojos o para que no se produzca esa dispersión de la población gitana habláis el n de los gitanos invisibles muchas veces tú eres un caso yo creo hoy no hoy estás aquí hoy estás aquí en la televisión pero hablamos de matrimonios mixtos por ejemplo de chicas que trabajan de cara al público universitarias hablábamos antes también de esos diputados que yo creo que mucha gente no sabe que hay tres diputados en el congreso que son gitanos ¿por qué creéis que hay esa invisibilidad con ciertos referentes y ejemplos que puede ser gente como tú? es que como muy bien dices la imagen que se tiene de la población gitana es muy negativa asociada a barrios guetos infravivienda actos delictivos o todo lo contrario que han dado una imagen ciertos medios de comunicación con programas tales como los Gypsy King o Palabra de Gitano que se ha radicalizado la imagen ¿te gustan este tipo de programas a ti? ¿crees que ese tipo de programas hace daño? no porque no muestran la realidad de hecho lo único que consiguen es existe un gran desconocimiento de lo que es la cultura gitana el pueblo gitano y si las personas que no conocen lo único que ven son este tipo de programas la imagen que se van a llevar es mucho más complicada y que difiere totalmente de la realidad entonces yo creo que en lo que hay que indagar y hacer políticas y sobre todo mostrar la realidad verdadera como decías hay parejas mixtas hay personas gitanas que estudiamos que tenemos un trabajo normalizado y ya no solamente son personas referentes pero además en muchos ámbitos salud educación cualquier tipo de esfera vital hay una persona gitana que se dedica a ello seguiría preguntándonos muchas cosas pero aquí hay tres tertulianos que también quieren hacer preguntas Susana Hijado Hola buenas noches mi pregunta va para Mar cuánto daño hace el colectivo gitano a la integración y a la imagen del propio colectivo gitano quiero decir cuánto daño hacen imágenes por ejemplo como los vídeos que hemos visto en las viudas un barrio de Valladolid para los espectadores que sean de fuera de Castilla y León que la pasada madrugada la policía nacional fue hacer una detención y 30 personas agredieron a los agentes para evitar esa detención cuánto daño hace cierto aparte del colectivo gitano al colectivo como conjunto Pues mucho tú misma lo explicabas y es algo que todos los medios de comunicación hemos visto y es obvio lo que pasa que a veces se generaliza tanto que por lo que hagan una serie de ciudadanos en una zona muy concreta estás pensando que es el conjunto de la población gitana que vive en esta comunidad autónoma Selene antes explicaba hay mucha clase media trabajadora gitana ciudadanos y ciudadanas como los que estamos hoy aquí que son invisibles y que no se valora y no se pone en valor el esfuerzo que hacen todas estas familias para tener su trabajo llevar a sus hijos al colegio y vivir de una manera digna entonces este tipo de situaciones a veces llevan al traste esos avances que estamos viendo y que hoy estamos contando y suponen un retroceso te dolerán mucho ese tipo de imágenes ¿no? ¿Selene a ti? Claro pero aquí hay que tener en cuenta que los hechos delictivos no lo hace una persona que pertenece a una minoría o sea la pertenencia étnica no conlleva el ser autor de un delito sino lo hace la condición de persona que quiere delinquir en ese momento entonces claro el problema es que se asocia ¿qué ocurre? que si una persona que pertenece a la sociedad mayoritaria delinque ya no se piensa que el resto de sociedad es del mismo estilo o va a seguir realizando este tipo de actos sin embargo si lo hace una persona gitana o perteneciente a minorías sí que ocurre Ahí los medios de comunicación a veces también tenemos cierta culpa Elena Buenas noches a las dos yo quería preguntarle a Mar aunque sigamos con ella porque ha pasado un poco por encima y ha hecho un comentario que me gustaría indagar de ello que es que se ha aprobado hace un par de semanas un pacto sobre el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano en el Congreso de los Diputados por mayoría de hecho se lo ha tenido en contra los votos de Vox entonces primero la enhorabuena por conseguir una mayoría y un consenso en el Congreso de los Diputados visto que no es una cosa sencilla últimamente con nuestra clase política entonces enhorabuena por el trabajo además sé que ha participado en ello Sara Jiménez que es una de las diputadas que es gitana yo la conozco personalmente es una mujer maravillosa y quería preguntaros sí que he visto que hay declaraciones de vuestras asociaciones en las cuales dicen que lo que no se concretan son las prioridades o las políticas necesarias y urgentes sí que me gustaría que nos explicaras ahora que estamos viviendo una situación de crisis para todos en vuestro caso que al final el colectivo además es un colectivo especialmente vulnerable ¿qué consideráis que son las políticas más prioritarias o dicho de otra manera ¿cómo podemos ayudar la sociedad a trabajar para la integración y para la igualdad del colectivo gitano? Sí, perfecto además has hablado de nuestra presidenta precisamente Sara Jiménez es la presidenta de Fundación Secretaria de Ojitano ella lo explicaba en el Congreso está muy bien ha habido una subcomisión que viene trabajando desde el año 2001 y analizando cuál es la situación del pueblo gitano en el Estado español y sobre qué hay que incidir y se ha aprobado este pacto pero necesitamos que ese pacto se concrete en medidas que no sea un brindis al sol y que haya una hoja de ruta y que se determine realmente que tiene que haber un plan de erradicación del chabolismo no puede ser que la sociedad española una sociedad que además se considera una sociedad con mucho producto interior bruto en el conjunto del Estado español y a nivel europeo vivan más de 9.000 familias gitanas en situación de chabolismo entonces esa es una de las prioridades abordar la situación del chabolismo otra de las prioridades es abordar la situación de la educación antes lo decía José Luis el tema del fracaso escolar en la comunidad gitana mientras no seamos capaces de abordar que el mayor número de niños y niñas gitanas concluyan la educación secundaria obligatoria estaremos lastrando de oportunidades y de un futuro a todo un pueblo solamente 4 de cada 10 niños gitanos llega a concluir la etapa de la educación obligatoria entonces cuando hablamos del éxito educativo nos olvidamos de una parte de la sociedad que son gitanos que son minorías o que son personas que se encuentran en situación de exclusión social y ahí también hay que invertir hay que poner un plan que aborde la segregación escolar eso también es muy importante y nos afecta de lleno en esta comunidad autónoma por el volumen de centros fundamentalmente de primaria pero también de secundaria donde el número de población gitana es altísimo llegando en algunos de los centros al 100% entonces tenemos que poner medidas realmente en las políticas en la LONLOE que se acaba de aprobar o en otras políticas que aborden esto y en tercer lugar Selene lo explicaba y lo explica muy bien todo lo que tiene que ver con la ley de igualdad de trato cada vez más es importante avanzar en lo que supone el antigitanismo el antigitanismo se da a veces es un antigitanismo invisible muy líquido que procede de la sociedad en general de los medios de comunicación que a veces se hace sin una mala fe o un mal sentido pero a veces se daña mucho al conjunto de la población porque cuando tú estás generalizando por el hecho que han podido hacer unos individuos pues estás metiendo a todas las personas me acuerdo que la primera campaña de la fundación de las muchas que hemos hecho para dignificar la imagen de la comunidad gitana precisamente trabajaba eso su mensaje iba en esta línea conócenos antes de juzgarlos conócelos antes de juzgarlos eso en los colegios también debería ser no sé si una materia pero si parte del currículum para evitar todo esto David bueno yo lo primero darle la honor a las dos por el trabajo que se hace desde la fundación secretaria de Ojitano que conozco desde hace tiempo por Pedro Puente y demás el otro día esta misma semana cuando fue el día del pueblo gitano no sé si fue el lunes o el martes hubo un acto en León y yo me quedé asombrado de los comentarios que había en las redes sociales a nuestra noticia o sea me pareció que incluso sabiendo lo que son las redes sociales me pareció algo especialmente salvaje eran como más de 300 comentarios diciendo auténticas barbaridades ¿no? Entiendo por todo eso que decís la imagen del pueblo gitano y hemos hablado de que los medios de comunicación tenemos nuestra responsabilidad como no puede ser de otra manera pero le quería preguntar a Selene ¿qué papel han desempeñado las redes sociales en todo esto? ¿cuál es la relación del pueblo gitano con las redes sociales ya que están condicionando un poco toda la imagen de todo el mundo? ¿te refieres a cómo actúan la población gitana en las redes sociales o cómo las redes sociales afectan a esa imagen? A las dos cosas Vale Bueno, a ver yo creo que las redes sociales y el alcance que tiene todos los conocemos ¿no? El anonimato el poder de difusión afecta en una medida exponencial que muchas veces se escapa ¿no? del alcance y del control y eso conlleva a que no es lo mismo que una persona diga un comentario estereotipado negativo de una persona gitana en la calle a que lo diga en una red social porque como digo la difusión es rapidísima Entonces ¿qué ocurre? Que ha aumentado y se da discurso de odio en las redes sociales y otras plataformas que antes quizás ese discurso de odio era más complicado de que se diera porque una de las características del discurso de odio como digo es esa difusión y el alcance y la gravedad y el daño que puede generar por lo tanto estas plataformas hacen un flaco favor a lo que es la imagen social y claro en contraposición la población gitana como digo como ciudadanos también usan las redes sociales como cualquier otra persona por tanto también suelen ser foco de comentarios y cualquier otra conducta que si no estuvieran expuestos en las redes sociales pues no podrían ser atacados pero claro lógicamente van a usar redes sociales como cualquier otro ciudadano Hablabas antes Elena que alguna vez te ha pasado que vas a una tienda tú no tienes un aspecto digamos prototipo de gitana pero vas con amigas o familiares que sí lo son y se sienten discriminadas o ves esa discriminación te ha tocado muchas veces tener que defender a tu familia a tus amigos tú además oye que te expresas fenomenal eso es muy diario Muchísimo de hecho en la fundación una de las tareas que llevo a cabo es detectar casos de discriminación que van desde situaciones como decía muy líquidas muy normalizadas como una persecución en comercio a denegación de acceso a bienes y servicios o por ejemplo no sé vulneración de la tutela judicial efectiva difiere y hay diferentes grados en la discriminación y como digo todas esas discriminaciones más usuales son las que se dan en gran medida pero que se den en gran medida no significa que en este caso yo que soy la responsable las detecte ¿por qué? porque la comunidad gitana se tiene tan normalizada esa discriminación que no se hace nada no se denuncia esa es una de las causas pero luego también hay otras causas que no entiendo que das a muchas gentes gitanas ¿qué les dices? oye ¿cómo se tiene que defender una chica o un chico gitano que nota una discriminación brutal en la calle o en un comercio? ¿qué les recomiendas que hagan? Lo primero es que se armen de valor y que vayan adelante porque no se puede consentir que se dé una vulneración del derecho a la igualdad de trato que es un derecho humano y que no pase nada entonces es importante que la víctima sepa reconocer que está sufriendo una discriminación y también conozca qué herramientas jurídicas existen para la defensa de derechos porque como digo en muchas de las ocasiones aparte de la que tiene muy normalizada la discriminación desconocen qué herramientas existen y luego también otro aspecto que no juega a favor es el miedo a represalias o por ejemplo que vayas a una autoridad competente a una institución garante de derechos y que por parte de esa institución también recibas una actitud una respuesta discriminatoria entonces todo esto empeora bastante los... Entonces luego bienvenidas a ley exacto sobre todo ese término que como decía yo al principio vamos a empezar a utilizarlo mucho que es el antigitanismo pues Mar, Selene gracias de verdad por estar aquí Selene además se ha desplazado desde León y bueno seguiremos luchando y seguiremos intentando dar visibilidad al pueblo gitano no os gusta que os llamen colectivo gitano ¿verdad? No, yo creo que eso es indiferente lo que no nos gusta son palabras como clan clan gitano eso no responde colectivo sí al igual que existen otros colectivos Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí